Justo en este lugar que tengo, a un costado mío, es donde han registrado a una persona, o a una mujer, o a una silueta clara, blanca, parada en este espacio. Esa cámara alcanzó a detectar a esta entidad. Güey, nunca había visto esto así, ¿eh? Güey, ¿qué onda con esto? Ve incluso la batería. Ve cómo prende la batería. ¡Atrás de ti, güey! ¡Atrás de ti, gátate, atrás! ¡Atrás, güey! ¡Cáy, cáy, 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 cáy! ¡Vi a alguien, güey! En esta habitación. ¡Oh, la, 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 la! ¡La puerta! Se movió, se movió. Se movió esa puerta. ¿Han sentido como cuando les hacen aquí cerca? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión me encuentro en un museo espeluznante el museo Ocampo donde por lo regular se exhiben objetos de tortura, brujería y situaciones oscuras como asesinos seriales no es la primera vez que estoy aquí pues ya he estado con anterioridad y déjenme decirles que hay manifestaciones paranormales muy fuertes que se originan en este espacio hoy vamos a ingresar a este sitio y vamos a ver si es que logramos detectar alguna manifestación del más allá antes de continuar los invito a que se suscriban ya que activen las notificaciones en la campanita después de esto déjenme platicarles que justo en este lugar que tengo a un costado mío es donde han registrado a una persona o a una mujer o a una silueta clara, blanca, parada en este espacio y que fue registrada por la cámara de seguridad esa cámara alcanzó a detectar a esta persona, a esta entidad, a esta silueta como lo quieran mencionar pero es algo que ha llamado mucho la atención de muchas personas imagínense nada más que detectaron ese momento en el que las cámaras se activaron y observan aquella silueta blanca, casi transparente esta es una casa muy antigua, se encuentra muy cerca del centro histórico o precisamente en el primer cuadro, en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara y siempre hay exposiciones, todas muy interesantes pero muchas de ellas tienen su lado oscuro en esta ocasión tienen algunos asesinos seriales y bien dicen que en ocasiones todo esto jala cierta energía de oscuridad jala cierta energía misteriosa, extraña, no tan buena pero eso es lo que le da la magia y el misticismo a este espacio vamos a llegar al primer piso donde podemos observar a estos guardianes de la noche son guardianes que están impactantes sobre todo si ves los ojos arriba, abajo los llaman guardianes de la noche y esta es una representación femenina es una réplica que han traído de Italia de Florencia esta es la representación masculina son imponentes vean ¿a poco no sientes que de pronto pareciera que se van a mover? esto está muy raro me dan se siente raro, ¿verdad? mira, quiero que apaguen sus luces para que se den una idea de cómo queda esto atrás de ti, güey atrás, 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 güey que hay, que hay, que hay, que hay vi a alguien, güey ¿qué es? vi una sombra, güey apenas entre entre la oscuridad entre la poca penumbra que hay alcanzé a ver como si alguien estuviera atrás de ti muy cerca de ti atrás tuyo, Tony ¿no sentiste nada? ¿la silla? algo por aquí es como si fuera madera como si se moviéramos de la silla, ¿no? ¿tienes una lámpara, Charlie? otra vez ahí está ahí está pásame una lámpara si es posible una ultravioleta y un detector de campos electromagnéticos, por favor a lo largo se escucha algo de ruido por aquí hay algo, aquí aquí hay algo sí, y se va ¿escuchaste? como niño niño o mujer pero ahí atrás fue como ayuda no sé, fue ahí atrás estoy escuchando como gritos también ¿ve? ve, 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 ve estaba subiendo y de pronto empiezo a bajar está subiendo 54 ¿será que hay algo aquí? mucho ruido va que vamos para allá te sientes cansado ¿te sientes cansado? sí está rarísimo, güey nunca ha pitado así estoy sudando lleno bastante bastante ¿verdad? mucho calor 26 grados con 4 centígrados y también varía mucho, ¿eh? checa cómo se mueve y se va y se va se va a .5, .4 no entiendo no yo güey yo voy a acabar, ¿no? sí yo voy a acabar como una güey aquí hay algo en todo el lugar hay algo o sea no puedo creer que ¿puedes creer esto? ok esto es parte de las exhibiciones que tienen de los asesinos seriales son impactantes porque te cuentan lo que hacían y su modus operandi y todo se puede ver detalladamente mientras esto sigue sonando y se va ¿qué es esto, güey? o sea güey nunca había visto esto así güey ¿qué onda con esto? ¿no crees que el hecho de que ve incluso la batería ve cómo prende la batería algo me ibas a decir Charly de esto yo también me estoy sintiendo cansado ¿eh, Tony? de pronto pareciera que pudieran cobrar vida ¿no? algo 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 hay en esta casa hay un campo hay un campo electromagnético muy grande 27 grados, güey la temperatura subió 27 grados ya ahí está está haciendo muchísimo calor se fue se fue 27.1 ¿de este lado? volvimos ¿volvimos a donde mismo? sí qué loco hay un campo allá aquí Wow Uy, ¿ya viste esta muñeca? La quiero No lo entiendo, ¿eh? En serio que no lo entiendo ¿Qué hay allá atrás, Charlie? La cocina de Papá Verón Ah, ok ¿Qué es eso? ¿Viene de arriba? ¿Qué pasó? Ah, es una moto Afuera Uy, güey Ves tú, güey, ves tú Muchísimo, estoy sudando 27.2 grados O ya subí otra vez Y de pronto se va esto Cambiante, pues, en un solo lugar Sí ¿Cuál era su nombre? Su nombre era Leonardo Canciuli Y empezó a sonar esto ¿Fuiste? ¿Cómo gritó o fuiste tú, güey? No En esta habitación Hola, 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 hola La puerta Se movió, se movió Se movió esa puerta El payaso Nada más eso Es escalofriante Muy escalofriante Dicen que aquí Algunas personas ¿Qué fue eso? Fue eso Muy raro Muy, muy raro Muy, muy raro No sé qué fue ese oído Dicen que aquí es donde peor se sienten las personas Y muchos de los visitantes Aquí se sienten muy mal Muchos de los visitantes se sienten mareados No hay nada, güey De pronto se me hace ver que se forman rostros aquí, güey ¿Viste? Pongan atención No sé si es mejor con la cámara de visión nocturna O con... Apaga la luz Ajá, apaga la luz, apaga la luz Güey, me da la impresión de que en serio hay No sé si se vea bien Pero aquí veo como una cara ¿Te sirve esta o la apago mejor? A ver ¿Qué es mejor? No, creo que con la otra se... ¿Qué fue eso, güey? Ahí está, ahí está ¿Lo viste? Yo también lo vi que se apareció algo Se apareció como un rostro, güey Se apareció... A ver, otra vez, otra vez, otra vez Acércate igual Sí, 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 ahí Cuidado, güey Cuidado, cuidado, cuidado Ahí es Ahí es Se está viendo como un rostro Que se acerca Como una especie de monja Yo vi, güey Una especie de monja Como si se hubiera acercado Y esto no deja de pitar, güey Ve Ve, 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 ve Aquí está Ve O sea, ¿te diste cuenta que yo estaba? O sea, ve, ahí está otra vez Va y viene Uy, güey Uy, güey Uy, te juro Te juro, te juro, te juro Sentí... ¿Han sentido como cuando les hacen aquí cerca? Sí Como que me quiero andar Así Y no hemos escuchado el ruido de este Cuando les hacen aquí cerca Como que me quiero andar Cuando les hacen aquí cerca Como que me quiero andar Así Y no hemos escuchado el ruido de este Güey Estoy sorprendido, neta Qué calor, güey Aquí siento un poquito más ventilado Qué, güey Qué, qué, qué Creen que podemos dejar tu cámara, Tony Vamos a donde está el payaso Ahí está Aquí ¿Qué tienes, güey? La muela ¿La muela? Sí Ok ¿Crees que puedas dejar tu Tu cámara? Bueno, ya se está quedando ahí Esta cámara La vamos a dejar Está también el detector De campos electromagnéticos Estamos tratando de captar El mayor ángulo de visión En esta recámara Una recámara donde han pasado Muchas situaciones Han visto este payaso moverse Se ha desmayado mucha gente Entonces Vamos a dejar aquí por Un periodo considerable Está rarísimo que siga pitando No entiendo por qué No sé si ahí mismo hay algo ¿Están echando ruidos? Está rarísimo Vamos a ver si es que Se quiere manifestar algo Vámonos ¿Por allá? Por donde quieran ¿Por acá? ¿Por aquí? ¿Por acá? Ok, con cuidado Con cuidado Con cuidado Ahí está la cámara Ten cuidado Vámonos para abajo Buenas noches Mucho interesante La que tuvimos En este museo La verdad Es que siempre Que vengo A este espacio Hay manifestaciones Muy muy fuertes El aparato nunca dejó de sonar En todo momento Parece que alguien Nos estaba siguiendo Hubo situaciones Muy escalofriantes Si te ha gustado este video Danos un like Suscríbete Y comparte Yo soy Alberto del Arco Hasta pronto Yo soy Alberto del Arco